¡Muy buenas cerderas! Soy Coporista y os doy bienvenido al Templo del Tiempo ¡Uuuuh! Estamos en el episodio número 3 de Zelda Miniscap con 3 corazóncitos Conseguimos el primer elemento y vamos al monte Gongol a por el segundo Vamos a ver que encontramos por aquí, ¿vamos a coger esto? ¡Sí! En este tercer episodio, ¿de acuerdo? Como digo... Empezamos bien, en este tercer episodio, como digo, vamos a ir de camino al monte Gongol El camino hasta allí es... mediamente largo, así que puede ser... Bueno, imagino que lo haremos en un episodio No estoy de todo seguro, pero en un principio imagino que sí lo haremos en un episodio Y en el siguiente, pues sí que será la siguiente bazmorra Así que, como estoy diciendo, tal vez la serie se haga un poquito corta Así que he pensado una cosa ¡Mira! ¡Mira qué piedra! ¿Nunca he visto algo así? ¿Y tú? ¿Cómo? ¿No sé qué los piedras de la suerte? Cuando consigas una, ven a ver, me te contaré más Pues podés darme una, podés darme una... Y ya está, pero bueno De hecho tiene que ver con esto de la piedra de la suerte Y es que he pensado que tal vez, puesto que la serie se va a hacer muy corta Si me la paso el tirón y ya está Lo que podría hacer es No hacerlo al 100% Pero sí hacer bastantes Misión... Ah, que eso es con las... Ya te topo Y yo... ¡Ah! No, vale ¡Ja, ja, ja! Hacer bastantes Misiones secundarias Como digo, no al 100% Pero sí hacer bastantes En plan mejorar objetos O mejorar los ítems Ah, es cierto, aún no tengo la técnica circular He intentado hacer la técnica circular Pero aún no lo tengo Con lo cual decidme en los comentarios ¿Qué os parece? Para agregar un poco la serie y eso Mezclar episodios pues así En el que vaya por mazmorras y tal Pero con episodios donde... Eso, hago cosas secundarias y tal Creo que puede estar bastante bien Sinceramente Que le vendría muy bien a la serie Para hacerla más larga Y que para la gente le pueda servir un poco Incluso como... Como guía Porque hay gente que usa mis series como guía Es que... Bueno, es que no os lo recomiendo Sinceramente usar mis series como guía Pues porque... No tiene mucho sentido O sea, os vale... Os vale si... Si queréis pasaros el juego Ya está Pero lo suyo de un Zelda Es explorar siempre por vuestra cuenta Es ir siempre por vuestra cuenta Y hacerlo todo por vuestra cuenta Que en caso de que vayáis a mirar alguna guía Lo hagáis... Por algún caso en especial De que no encontráis Alguna pieza de corazón Que está súper escondida O... Eso es que es con las estas de... Las... Las zarpas Porque hay algo que está muy escondido O... O algo así O que hay un puzzle que lleváis una semana perdido Si no sabéis cómo hacerlo En ese tipo de casos En plan extremos Vale, sí Usad guías Pero con un Zelda Debería acenderos Os recomiendo que nunca Esto es retroceder O sea, aquí voy a volver a... Al polo minis Os recomiendo que nunca Nunca os hagáis guías O sea, os perdéis Una experiencia increíble La sensación de conseguir resolver un puzzle En el que te has tirado horas a veces Es maravilloso Así que os recomiendo que... Que no busquéis guías Que vayáis por vuestra cuenta Y ya está O pensaba que por ahí iría para ir al castillo Pero por lo que veo Eh... No Y aún no puedo A menos por aquí Aún no puedo Lo que sí tengo claro también Aparte del tema de hacer misiones secundarias y tal En lugar de ir tan a saco Como estoy yendo con la serie ¿Está por aquí el que estoy entonces? Sí En lugar de ir tan a saco Que como veis estoy yendo súper a saco O sea, tercer episodio Y ya mismo voy a ir a por la segunda mazmorra El guardia ir tan... Eh... A por todo A por todas Tomarlo un poco más de relax ¿Vale? O sea, estoy en Ciudadela Pues me pondré a explorar un poco la Ciudadela Ver una cosa Ver la otra Hacer esto Hacer lo otro ¿Me entendéis? Tomarlo un poco más calma ¡Oferta, oferta! Llévate toda la suerte del mundo a casa Consigue que dos piedras de la suerte encajen a la perfección Y aseguro que tus sueños serán realidad Te grabas bolsas para las piedras No dejes pasar esta oportunidad ¡Busas que te dispara a los niños! A mí este chaval O este tío No me da buena espina Eso de que esté con niños siempre No me da buena espina Pero bueno Piensa en un corazón Pues Contigo, sinceramente No me gustaría unir piedra, ¿eh? Si me vas a dar un corazón No me gustaría Juntar piedra contigo Eh... Lo he entendido, lo he entendido Lo he entendido Eh... Pero... No, no quiero No quiero Dejadme... Dejadme salir ¡Dejadme salir, putos niños! ¿Puedo darle a volver? En plan de No quiero juntar contigo Ya, ya, pero es que Es que no quiero Pues nada A recontar Aquí te recontar Y no ir entonces A por este sitio A el sitio Que me marque este tío No hay que... Vale Ahí No hay que ir Eso, Copu Es una piedra Una piedra Una pieza de corazón Copu Acuérdate No vayas Para leer al sur de Hyrule Vaya hostil al mando de Hyrule ¡Hala! Hasta luego Vete con tus niños A toda por culo ¡Turutututu! Que infravalorada Pero infravalorada De cojones, sinceramente Me parece que está la música De Miniscape Lo digo muy en serio Me parece una Que tiene una banda Increíble, tío Que a lo mejor No os voy a besar No digo que vaya a ser La mejor Mucho menos Pero me parece Realmente buena, tío Y poca gente Suele recordar La banda De Miniscape Como una gran banda Cuando, no sé Ahí me encanta Pero sí Vengo de fuera Pero si vengo Ah, bueno Un momento de la espada Venga, vamos a por uno ¿Cuál es el primero Que me enseña? Aún no puedo ir No me digas eso Que al principio Hay bastantes zonas Que están bloqueadas Digamos Pero aún así No puedo ir No, está aquí, está aquí Es este sitio, ¿no? Si no recuerdo mal Es este sitio Sí A por la primera técnica A por la primera técnica De la espada ¡Ah! Soy Tenzin El famoso maestro Spachin de Hyrule Si aprendes el arte De la espada En mi dojo Mejorarás enseguida Te enseño Joven guerrero Vale Lo primero que vas a aprender Será el movimiento básico El ataque circular Primero Puedes ser el botón de la espada Segundo Acomuna fuerza Y tercero Suéltalo de repente Eso es todo ¿Has entendido? Sí, señor No está mal Pero el arte de la espada No se aprende memoria Sino con la práctica Tu cuerpo De aprender los movimientos Con el truco marioneta De los hermanos De Shin Mare tu cuerpo Me antojo para enseñarte Marioneta Observa bien Toma Marioneta Madre mía Que me controla Me está controlando Dios mío Venga Ahora yo solo Venga, va Oh Wow Increíble Gracias por enseñarme Tessin Pega No en el tigre Hay gente que me ha dicho Que para hacer más complicado esto Que no me aprende Las técnicas de la espada Pero sinceramente Saber O no saber Las técnicas de la espada A ver Tampoco es que eso Vaya a ser una diferencia Increíble Que vaya a complicar La serie Una barbaridad Sinceramente O sea No pasa nada Para aprender las técnicas De la espada Vamos a por esto Aquí pieza Es que claro No, no, estoy haciendo Esto son 200 rupias 80 Oh Me quedan 75 No, no, no Espérate 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 A este no se le puede robar Como en 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 Una más O sea Cuatro más Cuatro más Venga va Una menos Me faltan cuatro más Buah A ver dónde encuentro Este es el tonto El tonto Que me deja salir Cuando joder Si vengo de fuera Vengo de fuera Nada por aquí Otro tonto Nada Pues te voy a tener que irme fuera Si me quedan a cuatro rupias De conseguir la mejora De No lo puedo creer Bueno Este tío me da rupias Si consigo El tío me da los cucos Sí Hola cucos ¿Qué tal? ¿Dónde vas? ¿Ha dicho dos cucos? Oh Uno de oro Madre mía Maravilloso Pues entero ahí estaría Te voy a meter aquí Cuatro tío Buah Madre mía Chaval Espero que no me dé Una pieza de corazón O sea La pieza de corazón Me la da Creo que si consigo todos O incluso me da una botella Si lo consigo todos No una pieza Caracolas Dame rupias No quiero tus caracolas No Ah 80 rupias Oh Venga hombre Gracias 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 Señorita Ahora sí Ahora sí Veis pues con esto A esto me refiero Con tomármelo un poco Con más calma Con más tranquilidad Hacer un poco de cosas secundarias Y tal Yo creo que esto también mola Sinceramente Muchas gracias Vuelve pronto Hasta luego Bueno Es que de hecho Como se disfruta realmente Una serie de Zelda A un juego de Zelda Es así Es yendo a tu bola Hacer lo que te dé la gana Obviamente sin perder demasiado el tiempo Como es obvio Pero un poco a eso A tu bola ¿Esto qué era? Ah Vale Estoy en town Ah esto Era para ir a mis sueños O algo así Este ¿Se queda dormido? Aún no Aún no Sí Se queda dormido Hola Bienvenido a la zapatería de Lem Soy un genio que hace zapatos Mientras duerme Soy capaz de hacer zapatos Mientras duermo Qué buen zapatero soy Eres el puto amo Puedo volverme en minis Vuelvo por ahí Veo algunos minis Pero ahora mismo no hace falta El pan Que bien huele No habré de comer Nada de comer gratis ¿Por qué no preguntas gratis? Hola Escoge el pan que prefieres Y traerlo hasta la caja Para pagarlo Pues igual no es gratis No Me voy a llevar Esto de aquí Que tiene buena pinta Sal y pimienta La barra cuesta Tengo 20 rupias Pero Venga ¿Por qué no? No, no, no Eso te recuperas ¿No? Oh Vaya Hasta luego Pues ya está Yo creo que Nada más Vamos a ver Por aquí Es que al principio La ciudadela no hay que hacer Mucho más La verdad Y ahí no tampoco tengo El bastón Para Darle la vuelta A los jarrones Nada de eso Así que Poca cosa puedo hacer Puedo hacer otra De los cuicos Pero bueno Ya he conseguido Las ruedas que quería Así que tampoco Me hace mucha falta Así que venga Vámonos Ya hemos Perdido suficiente El tiempo Por aquí Sí, por aquí Porque por otro lado No me dejan ir Porque no En fin Voy a ir con el De las pedazas De la suerte El minis que me decía De las pedazas De la suerte ¿Era por aquí? No Por aquí no Era Vale, sí Por aquí Por aquí Creo que será Aquí está La pieza De corazón Que no le va a conseguir Y por aquí abajo En turista del minis ¿No? Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí cada golpe Aquí cada golpe Es clave, chaval Aquí cada golpe Que me den Cada Nimiedad de corazón Que me quiten Es putamente clave Chaval Hola Ya tengo una piedra Tengo una piedra Tengo una piedra Escucha, escucha He plantado una gran semilla Acaba de decir Que Ha cagado Acabas de plantar Un pino Me tienes que decir O sea Tú imagínate Te encuentras con alguien Que no conoces de nada Y dices He plantado un pino Macho Madre mía De puta Eso sí Ojalá sea cuestión de tiempo No me has dicho Cable contigo No me has dicho Cable contigo Cuando tuviese Possock Amigo Possock Era con ese, ¿verdad? O sea, es que Había otro Donde los Minis Pero ese sitio Venga Venga, me ataba por culo Pero ese sitio O sea, ya fui Y me daba las bombas Simplemente Si no me equivoco No sé A ver, imagino que será Por aquí, ¿no? Es por arriba Que ahí no puedo ir Porque no me deja el tío ese Así que sí Tendré que ir por aquí Vamos a romper esto Con la bomba A ver qué encontramos Si por un casual No queréis que pierda el tiempo Como quien dice Emisiones secundarias Y dando vueltas por ahí y tal Me decís en los comentarios No tengo botellas Pero bueno, dame una Casi me curo Un cuarto de corazón Si no queréis que haga Este tipo de cosas Me lo decís en los comentarios Y yo simplemente Pues no lo hago Ya está, vaya Que no pasa nada, vaya Nada, por aquí Aquí Si no me equivoco Aquí Si juntas una pide de la suerte Salía algo Pero claro Hacen falta muchas Uy Ese pajarito Ese pajarito Entonces tengo que ir a la ciudadela Así Vale, sí Tengo que hacer misiones y tal Para que me dejen Ah, no, no, no Claro, claro Claro, claro 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 Que no me dejaba pasar Porque no tenía técnicas Con la espada O sea que era obligatorio Ahora que lo pienso Claro, claro Buenas Sí, lo conozco Sí, sí Vaya ¿Qué? Sí Tendrás que demostrame Que sabes hacerlo Puedes haber puesto el ojete Puedes el ojete Y te lo hago con Vamos Mucho mejor incluso Cuidado con esto Ahí aún no puedo Pues bajo por aquí Tampoco puedo por aquí Pero aquí ponemos una bomba Vámonos También me habéis dicho Eh No Me vende mierda Bajo un escudo Bombas O algo así Paso También me habéis dicho Que como claro La serie anterior Fue la de Skyward Sword Esta es mi Scar Que realmente Sí que estamos siguiendo La La cronología Entonces muchos Me habéis dicho Si Pudiese hacer La siguiente serie Después de esta La de La de Force Sword No la de Force Sword Adventure Sino Force Sword normal Podría hacerlo Pero claro A ser de un Force Sword Me vas a vender Bombas Mira bombas Es que tampoco tengo rupias Tengo una rupia Te voy a tratar por culo Eh Sinceramente No lo veo mal Hace una serie de Force Sword Pero claro Force Sword Mola mucho más en compañía ¿Qué pasa? Que Force Sword El de 3DS Y Inver Advance Ah no Este me ha dado una botella ¿Botella? Porque me ha dado una botella Buenas Un siguiente muy interesante Ah O sea que Lo que me daba ese De ahí No eran bombas Era una botella Y yo he pasado a ver Como la mierda Eso Yo creo que lo suyo Es hacerlo Obviamente en compañía La verdad Pero bueno Que si queréis que lo haga Yo solo El Force Sword de 3DS Lo hago yo solo Ya está No pasa nada Vaya Te has quedado flipando Estoy consiguiendo rupias Porque no sé Si van a faltar Para la botella O sea no sé Cuántas rupias Van a faltar Para la botella Me la podía regalar La verdad Pero siendo un matoral mercader Lo dudo Pero bueno Vamos a intentarlo Bajamos Entramos otra vez Yo pensé que me vendría bombas O algo así Dispara Te vendría una botella Si no Verás 40 rupias 40 no 20 bien Claro Son las 20 rupias Que he conseguido antes Bien Gracias Pi Pi Gracias 3,14 Es gracioso Porque hoy es 14 del 3 O sea es 14 de marzo Que se suele decir también pues Mes 3 Día 14 3,14 Pi 3,14 Pi 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 Lomo Lomo Pi Vámonos Vale Pero no tengo Agua para Hacer crecer Crecer Es Hola Ya 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 me la ha dado Ya me la ha dado Pero no tengo el agua para hacer crecer eso Hermano Por ahí no puedo ir Por ahí tampoco Por aquí no puedo hacer nada ¿No? Tengo que subir por ahí Pero me hace falta el agua especial Era agua especial Que me hacía falta ¿Verdad? Era un tipo de agua especial O sea no vale con cualquier agua O sea yo hago así Y no pilla Aquí si pilla Pero 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 Ah si Vale Espérate un segundo Vamos a cogerla otra vez Quiero me fío Bajamos A poches Ah por ahí va Por favor eh Por favor Este es agua especial Vale vale Temazo Es que poco se habla Del temazo Que tiene El temazo Que tiene este juego Y si por un casual Les diese por hacer Algún tipo de remaster Remake de este juego Con música Mejorada Y tal Alucinante O sea Yo creo que Mucha gente Uy 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 Pero es que No tengo más botellas Hermano O sea no me quedan más botellas Tío Sois unos cabrones Yo creo que si La banda sonora de este juego Fuese más orquestal La gente la apreciaría mucho más Creo que mucho más Porque aparte Por ejemplo también Link's Awakening Los Oracle También tienen Bandasonas increíbles Y de hecho Me da ría porque De Link's Awakening Los Oracle Si que puedes ver Remixes orquestales En Youtube Muy fácilmente Pero de Miniscap Hay poquitos Y los pocos que hay Realmente son buenísimos Pero buenísimos Tío Me da mucha rabia Que no haya De Miniscap O sea muy pocas Porque tío Canciones como esta Son alucinantes Y después la del Templo de las nubes Y tal Buah Increíble Vámonos Me queda una bomba Ahora si que me vendría Bien un matoral mercader Para comprar bombas O algo O eso O que me dropeen bombas Que no parece que vaya a ser el caso Cuidado con estos Si consigo quitarle La máscara de metal Los han decidido Vencerlo Se lo se Pero No se las puedo quitar Todavía No se las puedo quitar Con esto O si puedo Creo que no Bueno Para que Bueno Voy a intentar No se la verdad Ah Pues si Ah claro Pensaba que era con el gancho Pero ¿A que hay gancho en este juego? A ver No hay gancho en este juego Estaba pensando en el gancho Chaval No hay gancho en el gancho No hay gancho en el gancho Ja Ole toro Tareta Ah ya lo tengo Tienes que saltar a tu lado desde arriba Que listo soy Eres super inteligente Pero para nada me he dado cuenta Para nada Para nada Me he dado cuenta Habéis visto eh Que ahí Me he redimido Como quien dice Me he aguantado Y aunque hubiese un corazón Digo Copu Tienes todos los corazones No perdamos el tiempo Y no He cogido el corazón eh Para que veáis que Pero bueno Me quedo con las ganas De saber que hay dentro Pero bueno Ya iremos en otro momento Matamos a estos bichos Me hace falta hacerme minis Y en Vale Pa 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 Pero por ahí Clavado chaval Ah vale No tengo que ser minis Ah Pero Clavado igualmente Vale Vale pero ¿Dónde me hago minis? Exactamente Por aquí 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 Vámonos Llegamos ya 20 minutos Bueno Casi 20 minutos Pero bueno Haré un capítulo Un pelín más largo Tampoco mucho Pero un pelín más largo Vaya Pa pa A lo menos hasta llegar A algún punto En concreto Vale No Le dio el gatillo Para correr O sea Para rodar Y claro Pasa lo que pasa ¿Qué hay aquí dentro? Oh Hola Caracolas 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 Oh Mira la suerte ¿Para juntarla contigo? Oh no Las semillas del monte de Congol Necesitan mucha agua Para crecer Las semillas azules Necesitan agua normal Y las verdes Agua termal Del monte de Congol Creo que hay agua termal Nada más entrar al monte Si lo he visto Es el agua verde Que parece que eso es Vamos Cuidado con ese agua Ahora si Vamos por aquí A ver que por aquí ¿Habrá agua termal? No creo Uh Vale Cuidado Fuera ¿Qué hay por aquí? Uh ¿Pero qué hablas? Oh No te he dado la suerte Are you Are you kidding to me? Venga va Todo esto Para una Piedrecita Que vienen bien Que si A mi Aparte el tema De que juntas pedazos De la suerte Me encanta Sinceramente Pero Claro Ahora en esta serie De tres corazones Pues en esta serie De tres corazones Pues al igual No es súper necesario Pero bueno Vámonos Vale Pues ya he entrado Por ese lado Entraba por ese otro lado Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Esto puedo cogerlo ¿Verdad? Siendo pequeño Quiero recordar que sí Porque a pesar de ser pequeño Sigo teniendo la fuerza De alguien grande En teoría Aunque no tiene Ah estamos Guapísimo No tiene mucho sentido esto ¿No? Porque bueno Claro cuando Es pequeño En teoría se te empequeñece En los músculos Con lo cual Ni de broma Pues tener la misma fuerza Creo Pero oye Es un juego O sea No seré yo No seré yo Quien en un juego Donde hay Vale Donde hay Hadas Donde hay Magia y tal Vaya a cuestionar El hecho de que Alguien enano Pueda coger Algo así ¿Vale? O sea No seré yo Que no cuestione Como has perdido ya Un corazón entero Chaval Un corazón entero Por tonterías Amigo Así que Yo que tú Me iban dando ya Con cuidado Con esto Un corazóncito Dame un corazóncito Chingón Vale Procederos Vamos a dejarlo Por aquí Creo que aquí Hay que poner una bomba Mi última bomba Espero que os haya gustado Este vídeo Y continuaremos En el siguiente Aquí En el tiempo del tiempo Que la trifuerza Os acompañe Pa dentro Tú 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 túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú